En nuestro repaso por las medallas de Extremadura nos detenemos hoy en Plasencia. Por su trabajo en pro de la igualdad y el desarrollo integral de las personas, por su labor educativa y también humanitaria, recibe este sábado el galardón la Congregación de Hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad. Sor Antonia y María Luisa nos abren las puertas de la Casa Madre. Ellas representan a las Hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad, una congregación religiosa fundada en Plasencia hace 138 años. Sor Antonia no se esperaba que María Guardiola la llamase personalmente para darle la noticia de la medalla de Extremadura. De una manera muy sencilla, me dice María Antonia, bueno, Sor Antonia, mejor dicho, me dice Sor Antonia, le hemos concedido a la congregación la medalla de Extremadura. Me entró una emoción especial, especial, especialísima, porque no estaba la Superiora General aquí, sino que estaba de viaje en México y por eso habían dado mi nombre. La Superiora General es ella, María Luisa. Su relación con las distintas comunidades hace que esté continuamente viajando. Yo visito a cada comunidad con bastante frecuencia y, bueno, pues tenemos reuniones comunitarias, encuentros personales con cada hermana, porque una de las misiones de la Superiora General y del Consejo, que el Gobierno General está formado por la Superiora General y cuatro consejeras, es estar un poco pendiente de cada una de las hermanas, de cómo va la misión de las comunidades. Todos los lugares donde tienen presencia quedan reflejados en los pasillos de la Casa Madre. Su labor se ha desplegado a lugares tan lejanos como Chile o la India, pero siempre teniendo presentes sus orígenes. En esta galería tenemos la representación de todas las casas que hemos tenido en la península ibérica. En esta primera parte, como es natural, Extremadura. Y tenemos las distintas casas en Plasencia, en Cáceres y en Badajoz. Hemos ido sembrando el carisma Josefino Trinitario por distintos sitios. Estamos en Chile, en Perú, en México, en Honduras, hemos estado en India, en muchos países de Europa, como Bélgica, Alemania, Francia, Portugal. Y es que su trabajo es fundamental. Con su misión trabajan para mejorar la calidad de vida de los sectores más desfavorecidos, desarrollando una labor tanto educativa como humanitaria. Nuestro carisma, que es un poco nuestro estilo de vida, cómo vivimos y tal, La verdad es que es de muchísima actualidad. Nosotros hemos estado, por ejemplo, también en Piornal, en un sanatorio de tuberculosos. Tenemos aquí misión educativa, misión pastoral. Tenemos actividades parroquiales, residencias de tercera edad, atención a sacerdotes mayores. O sea que es un carisma que es de todos los tiempos. La fundación de esta congregación fue gracias a el Adiós Mozas. Aquí en la capilla descansan sus restos, junto con los de la primera Josefina Trinitaria, Margarita Josefa de los Dolores. La parte de la fecha de abajo, 30 del 5 del 17, es el día que se hace el traslado de los restos del cementerio municipal aquí a la capilla. Esta capilla tiene un significado especial porque es cuando toman el santo hábito las 14 primeras Josefinas y entonces queda constituida ya la congregación. Tras ella llegaron más Josefinas Trinitarias y ahora con este premio se reconoce la labor de toda la institución, lo que le llena de orgullo. Es un reconocimiento a muchísimas hermanas que a lo largo de estos 138 años han dado su vida al servicio de los más vulnerables, en defensa de los más pobres, han trabajado mucho en promoción de la mujer y ese es el orgullo, que es a todo el instituto, no es un reconocimiento a una persona o a una misión concreta, sino a toda la congregación. Todo el trabajo que todas las hermanas han llevado a lo largo de este tiempo aquí en Extremadura y en todo el mundo. No se olvidan del Ayuntamiento de Plasencia, ya que la propuesta por la medalla fue idea suya. También es una medalla para esta ciudad, porque sin esta ciudad, pues posiblemente ese escenario en el que nace la orden, pues ha sido difícil entenderla, ¿no? Por lo tanto, es también una medalla que compartimos emocionalmente con el Instituto de Josefinas de la Santísima Trinidad. Tampoco quedan en el olvido las hermanas que se encuentran de misión alrededor del mundo. Se agrada mucho todos los acontecimientos que pasan, y más aquí en Plasencia, por ser la casa, la cuna, el hogar, y es donde siempre venimos para recibir la espiritualidad de Padre Eladio y de Madre Margarita que tenemos aquí, que es beber de nuestras fuentes, de nuestro carisma, que es la glorificación de la Trinidad por medio de una vida sencilla, alegre, disponible. Un carisma reconocido con la mayor distinción de Extremadura por su labor y pasión durante los últimos 138 años, tanto en nuestra región como en el resto del mundo.